Y es la intención por parte del Gobierno Nacional de presentar un proyecto de ley que tiene por objeto, entre otros, coaccionar, condicionar los contenidos que puedan emitir o que deban emitir en ciertos casos los medios de comunicación. Alguien dirá que no le presten atención a eso, pero es un rasgo bastante preocupante. Y hasta hace apenas algunos días apareció también un proyecto borrador en el Congreso de la República que pretendía, entre otras palabras, comillas, democratizar los medios de comunicación y termina cercenando la libertad de prensa. Mucho cuidado, señores, que no se les vayan antojando esos rasgos característicos de los vecinos contra la prensa. Que ese no sea ahorita el estilo en Colombia. Una cosa es que uno pueda discutir con la prensa. Otra cosa es limitarle su oficio y su función. En muchas ocasiones, quien habla ha discutido en medios de comunicación. Ha contradecido periodistas, pero nunca ha buscado cercenarlos. Y están avanzando un camino de restricción de libertades democráticas que mucho ha costado llegar a ellas. Y yo invito a esta comisión primera, independientemente del partido político o fuerza política a la cual pertenezcamos, a que rechacemos esas intenciones, a que rechacemos esos rasgos que hoy empiezan como una simple redacción de proyecto de ley y en el poco tiempo termina con la restricción de libertades, en este caso, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Gracias, presidente. Dicen de Mar que Petro buscará controlar contenidos de los medios de comunicación. Yo no puedo creer. ¿Eso es acabar la libertad de prensa? ¿O de qué sea? Eso es acabar, claro. Eso es acabar la libertad de prensa. Todo porque los medios de comunicación tienen que alinearse con lo que dice el gobierno Petro respecto a los temas de justicia. En las últimas horas, la colega Darcy Quinn en la FM acaba de dar a conocer que precisamente hay una idea que por parte del gobierno Petro que lo que busca es una reforma de la política criminal donde además se busca que se controlen los contenidos que salen sobre el asunto en los medios de comunicación. Bueno, hay varios temas, doctor Fernando, que trae esa idea que propone el gobierno Petro, pero aquí lo más grave es que va en contra de la libertad de prensa. No veo yo que los medios de comunicación terminemos consultándole al gobierno si podemos publicar o podemos decir en materia penal esto o aquello. ¿Será que les ha hecho daño escuchar y que hablemos y publiquemos los crímenes que han cometido personajes como los de la primera línea? ¿Será que a eso se refieren? ¿Eso los tiene incómodos? O del M-19. O del M-19, claro, claro. ¿Será que nos tenemos que olvidar del asalto al Palacio de Justicia? Porque si el que olvida la historia está condenado a repetirla. No se lo olvide, no se lo olvide, doctor Petro. Usted no fue al Palacio de Justicia porque estaba encarcelado. Fueron todos sus amigos y les fue muy mal, les fue muy mal. Usted ahora les está haciendo elogios y está diciendo que qué maravilla cómo entregaron su vida al servicio, de cuáles ideales, de matar la gente, de matar los magistrados de las Cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en fin. En todo caso, pues Petro buscará controlar los contenidos de los medios de comunicación.